Hola, el día de hoy vamos a ver cómo mezclar a dos caballos, es decir, cómo que hagan un hijo. Y también en un comentario alguien nos había preguntado de cómo agrandar el inventario, así que hoy les vamos a responder esa pregunta. Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse por este camino en dirección hacia el puente. Lo que van a tener que hacer es seguir derecho del puente. Se van por acá, o sea, a la derecha, y por acá arriba, en esa montañita. Otra vez, ahí a la derecha, y ya es ahí en esa casita que se ve. También se pueden saltar y no ir por el sendero, pero mejor parada, el sendero es mejor. Ya es justo aquí. Una casa verde con un corazón y blanquita. Van a hablar aquí con Margaret. Y aquí es donde los van a hacer. Para poder poner los caballos tienen que tener el máximo. El nivel máximo que se vende. En todo. En el entrenamiento. Tienen que estar entrenados. Sí, si no, no se puede. Y lo importante, lo más importante es que sea hombre y macho. Si no, no se puede mezclar. A este, yo lo mezclé ya. Y también ya mezclé a este de acá. Miren aquí, si lo intento poner, dice que no está completamente entrenado. Así que voy a poner al blanquito con este cafecito. Y les va a cobrar, creo que cada que hacen más. O sea, esta es mi tercera vez y me está cobrando más. La primera vez creo que es gratis. La segunda vez me cobró como 4 mil y ahorita me está cobrando más. Así que voy a montar. Y listo, aquí está. Me salió un poco re feo, pero está bonito. Muy bueno. ¿Dónde está? Ahí se está. Ahorita todavía no se pueden montar en él porque está muy chiquito. Tienen que... Si quieren, si tienen 75 diamantes, pueden ponerlo y ya se montan en él. O pueden hacerlo ustedes mismos. Tienen que agarrar la... Ay, la cuerda. Y subir hasta el nivel 10 en todos los entrenamientos. En desalto. En disciplina. En todos, así. Es un poco estresante, pero al final vale la pena. Así hasta que llegue al nivel 10. Bueno, ahora vamos a ver lo de el... Lo de cómo agrandar el inventario. Y si ya lo agrandaste una vez, ya no puedes agrandarlo otra vez. Creo que solo se pueden dos veces. Pero sí tienen un límite. Se siguen ese camino. Bueno. Está casi derecho. Es en el supermercado. El supermercado. También ahí puedes comprar semillas. Solo que es mejor con la casita azul. Porque te dice que si está de temporada o no. Y ahí solo al azar. Sí, aquí también. Bueno, acá. Es donde se compra. Ah, y cuando mezclas, el potro no come en... No, no, no come. No toma agua. Ajá. Solo leche. Leche que está por allá. Toma leche. Por un tiempo. Bueno, entonces cuesta 3 mil y ya pues nada más. Aquí ya no me deja porque ya lo compré. Vamos a alimentar al... Al potro. Ahí está con su leche. Ahí está con su leche. Y ya eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.